Distanciamiento entre los pupitres en las aulas Pilas Dispensadores de gel Alfombras Rotulación Desde el año pasado ya se tomaron las medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Nosotros siempre hemos dado servicio al público, la parte administrativa, hemos estado acá y entonces desde el año pasado ya se instalaron las piletas a la entrada de la institución, en los pasillos de la institución así como las alfombras para limpiarse los zapatos y en las paredes entonces se han colocado los dispensadores de alcohol en gel, jabón y como para la seguridad de transitar. La Universidad Nacional Sede Brunca se alista para tener estudiantes cuando comiencen las lecciones en marzo. Los diferentes especialistas del área de la salud de la Universidad Nacional junto con las autoridades han hecho un gran esfuerzo para regresar a las aulas de una forma segura. Empezando por la academia, entonces se hizo una división de los cursos, se hizo un análisis de los requerimientos de cada curso y cuáles eran prioritarios, el regreso o la presencialidad. Entonces, para este primer ciclo del 2021 vamos a tener cursos totalmente, lo hemos llamado presencialidad remota en línea, tenemos tipo 1, 2 y 3, siendo el tipo 2 que requieren algún tipo de presencialidad, ¿verdad? Y el tipo 3 que requieren totalmente presencialidad. Y estos serían exactamente los cursos de laboratorios. Carreras como educación física por sus características es una que tendrá presencia de estudiantes en las instalaciones de esta casa de estudios. Estos definitivamente requieren presencialidad en algunos de los cursos. Entonces, esos serían el tipo de curso que sí va a estar presencialmente. El examen de admisión de diciembre sirvió como un marco perfecto para determinar el distanciamiento dentro de las aulas. Entonces, se tomaron todas las medidas que el Ministerio de Salud solicitaba y el del Ministerio de Educación también para el distanciamiento y la aplicación de estas pruebas. Por ende, nosotros ya hemos trabajado esa parte de las mediciones que deben tener cada una de las mesas, más que todo la distancia que deben tener. Entonces, estamos preparados ya. El compromiso de la Universidad Nacional con la seguridad de los estudiantes es total y también piden la responsabilidad de todos los que vayan a ser parte de esta presencialidad. Nosotros, de una forma responsable, hemos acatado todas las disposiciones. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en presencialidad, lo que hemos llamado nosotros presencialidad remota, porque nuestros estudiantes han estado en casa recibiendo en línea sus clases, pero, bueno, ya vamos a regresar. Creo que para algunos cursos es un requisito. El estudiante necesita esa interacción. Ese acto educativo tiene que darse en la presencialidad para algunos de los cursos. Entonces, vamos a regresar de una forma segura y también progresivamente. Las clases en la UNA en Pérez Celedón comienzan en marzo.